hola amigos y amigas de la crítica Duramex que pasen una excelente noche vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy les tenemos una noticia de última hora que estoy seguro que a muchos de ustedes quienes precisamente van a presenciar esta información que les traemos el día de hoy les va a agradar van a tener una sonrisa en su rostro porque amigos porque el grupo México de Germán Larrea un personaje que muchos de ustedes ya conocen el segundo empresario más rico en nuestro país ustedes saben en la polémica en el escándalo en el que ha estado envuelto Germán Larrea nosotros lo hemos estado exponiendo durante toda esta semana sobre el caso del derrame de 3000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés este mar de Cortés donde habitan miles de especies muchos animales están en dicho mar y que creen amigos hay imágenes hay inclusive vídeos de cómo animales han aparecido muertos como animales están pagando las consecuencias de esto que hizo grupo México y muchos nos preguntábamos va a haber castigo va a seguir la impunidad que estará pasando cuál va a ser el proceder del nuevo gobierno pues tenemos una noticia de última hora muy buena noticia y es que a grupo México le acaban de clausurar instalaciones en sonora no es cosa menor lo vamos a analizar en este vídeo va a ser un vídeo bastante interesante así que siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esa información te va a interesar a ver amigos primeramente antes de comenzar a desmenuzar toda esa información para quienes todavía no estén al tanto de lo que ha ocurrido en torno a grupo México de esto que yo les platicaba al inicio pues aquí se los tengo una vez más y vamos a recapitularlo tenemos aquí grupo México de Germán Larrea de la se derrama ahora 3000 litros de ácido sulfúrico en mar de Cortés cuando se va a conocer esta información el 10 de julio del presente año dice el fallo de una de las válvulas en la terminal marítima de Guaymas Sonora del Grupo México cuyo propietario es Germán Larrea causó que se derramarán 3000 litros de ácido sulfúrico en aguas del mar de Cortés entonces aquí también grupo México se quiso deslindar decían oiga no pasa absolutamente nada se está controlando la situación aquí teníamos el comunicado que lanzaban ellos miren en la terminal marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico que ocasionó la liberación de 3000 litros y dice aquí se aplicaron de inmediato a la medidas de atención y la situación se controló rápidamente entonces decía grupo México ustedes no se preocupen nosotros ya estamos ahí poniendo de nuestra parte no va a pasar absolutamente nada inclusive hay que recordar como personajes un personaje lo voy a citar rápidamente Gabriel Cuadri un político que dio declaraciones fuera de lugar él dice que esto que pasó no va a afectar en absolutamente nada que los animales no les va a pasar nada que no hay ningún daño entonces eso quedó en dicho porque salían imágenes amigos salían estas imágenes donde veíamos esta tortuga amigos vean nada más captan muerte de una tortuga por derrame de ácido en mar de Cortés que les parece amigos e inclusive aquí está el video en pantalla un video que por supuesto se viralizó un video donde muchos mexicanos repudiaban esto que estaba haciendo Grupo México vean nada más amigos todo esto producto de los 3000 litros de ácido sulfúrico repartidos en el mar de Cortés entonces ahora sí vamos a ver rápidamente la información porque muchos se preguntaban bueno donde están las organizaciones donde están todos aquellos que tanto están criticando el nuevo gobierno de que el ambiente los daños ambientales bueno precisamente este es un daño ambiental pero porque no salen a decir absolutamente nada y que sucede que el día de hoy interviene la profepa tenemos aquí por derrame en mar de Cortés profepa cancela terminal de grupo México vamos a ver la información amigos dice luego del derrame de la semana pasada en el mar de Cortés de 3000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente clausuró a la terminal de Mexicana del Cobre filial de Grupo México instalada en la administración portuaria integral del puerto de Guaymas Sonora ¿Qué les parece amigos? Dice de acuerdo con información de la jornada esta madrugada de sábado el personal de la profepa ingresó a la zona portuaria para levantar el acta y colocar sellos de clausura en las puertas marítimas del consorcio de Germán Larrea ¿Qué les parece amigos? Dice en un comunicado oficial personal de la dependencia ambiental confirmó el cierre y una sanción contra el grupo México por cometer un segundo derrame de tóxicos en aguas de zona Ahí está amigos entonces esta información la revela el diario La Jornada esto se da a conocer precisamente en la madrugada del día sábado y ahí lo tienen ustedes amigos ahí están las imágenes ahí pueden ver ustedes las imágenes como ponen esta estampita de clausurado ahí en Guaymas Sonora También aquí tenemos otra fuente dice profepa clausura instalaciones de grupo México en Guaymas otra nota que se da a conocer para que no digan que estamos ahí agarrando información que no es no es información realmente verídica amigos vean ahí está la fuente aquí tenemos otra fuente y nos podemos ir con más fuentes más pero bueno ahí está la información Les digo esto se veía venir personajes como Alfonso Cuarón y también por supuesto distintas organizaciones ya estaban exigiendo un castigo contra Germán Larrea A ver este video yo lo presenté el día de ayer hablábamos precisamente de cómo artistas de personalidades cómo se estaban juntando para qué para que Germán Larrea pues no se saliera con la suya Entonces tenemos y vamos a recapitular una vez más porque esto también pudo haber sido una presión social para la profepa y para cualquier organización que bueno de alguna otra forma se estaba haciendo pato Tenemos aquí Alfonso Cuarón personalidades y 400 ONG se unen y exigen acabar con impunidad de Grupo México ¿Qué les parece amigos? Entonces teníamos aquí personalidades como Alfonso Cuarón, la escritora Margo Glanz, la actriz Julieta Agurola y otros artistas además de diferentes organizaciones de distintos países como Ecuador y Perú Entonces Ecuador y Perú también por supuesto colaborando se estaban sumando a las causas, estaban exigiendo que no se fueran con la impunidad de Germán Larrea Que no lo solaparan, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue bastante claro, él también fue bastante cuestionado a la conferencia matutina Ustedes saben que a la conferencia matutina le pueden preguntar absolutamente de todo y que decía Andrés Manuel Dice AMLO va contra Grupo México por derrame de Mar Cortés Ahí decía Andrés Manuel López Obrador y aquí les tengo las palabras En conferencia de prensa López Obrador dijo que hoy mismo recibirá un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría de Ambiental y de Ordenamiento Territorial Para cuantificar daños y tomar las decisiones de conformidad con la ley Entonces qué pasa, Andrés Manuel López Obrador recibe estos informes, él probablemente ya vio las imágenes, dos imágenes muy polémicas de estos animalitos que sufrieron las consecuencias Veíamos también por supuesto la presión social y como también en las redes sociales muchas personas estaban levantando la voz exigiendo castigo para Germán Larrea El presidente estoy casi seguro, estoy ahora sí que el 99% seguro que se dio cuenta que este caso no se debería de haber quedado impune Entonces por eso estamos viendo precisamente esto que hace el día de hoy la Profepa Me parece muy puntual, me parece muy bueno, también Grupo México amerita una muy muy jugosa multa Porque ya basta amigos, ya basta que estos señores se crean amos y señores de nuestro país Germán Larrea un empresario, el segundo empresario más rico de nuestro país Un personaje con mucho poder, quien obtenía concesiones mineras Quien obtenía todo en bandeja de plata, que inclusive también le otorgaban con donación de impuestos Les digo, estos señores están acostumbrados a saquear a nuestro país, hacerse más ricos Y por supuesto que cuando llegan los momentos de asumir las consecuencias de sus actos Ellos por supuesto no las asumen Que bueno que esto lo realiza la Profepa Muy puntual intervención Que bueno que también el gobierno está insistiendo bastante en esto Que bueno que también las redes sociales están poniendo de su parte ¿Por qué? Porque también nosotros desde aquí del canal Y también comentarios de ustedes Hemos estado insistiendo desde el comienzo, desde que ocurrió este caso Yo les he traído distintos videos Distintas fuentes, distinta información Todo amigo ¿Para qué? Para que vean como están las cosas Para que vean como los empresarios Se quieren salir con la suya Para que vean como los empresarios a toda costa Quieren seguir saqueando al país Entonces si están las cosas Que buena intervención de parte de la Profepa Ustedes tendrán su propio punto de vista Pero a mi personalmente Esta decisión me parece muy buena Pues bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video Denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben, comparten esta información Con más mexicanos para que estén enterados De esta interesante noticia Les dejo en la descripción Mi Twitter y mi correo electrónico Por si gustan enviarnos un mensaje Que pasen una excelente noche Les mando un fuerte abrazo Su amigo Crítica Duramex Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!